¡Trudy! ¡Oh! Reza cosas hermosas. Quiero saber qué me pasa, te pregunto qué me pasa. Muy deliciosa. Cuando vayas a Hull, te voy a pedir. ¡Trudy, pero qué estás viendo! ¡Ah! No estoy viendo nada. Trudy, solo vine para darte una idea de que no hemos grabado nada en un gameplay. ¡Ehm! ¡Ya sé cuál! ¡Bienvenidos a este nuevo video! ¡Soy Trudy y el día de hoy estoy aquí con Indoraptor! A ver, ya nos metemos al golfito. ¡Me toca a mí! ¡A ver, pa! ¡Hoy en uno! ¡Hoy en uno! ¿Qué? ¡Hoy en uno! ¡Damos memoria! Bueno. A ver. ¡Memoria, chicos! ¡Ayúdenos! ¡Ayúdenos! ¡Ay, está bien fácil! A ver. ¡Ostras! ¡Ah! 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 ¡Bando! ¡Mate un susto! ¡Caja! ¡No, que si no sirve! ¿Eh? ¡Ay, que mal! ¡Que mal, 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 mal! ¡No, si sirve! ¡Ay, soy chiquito! ¡Ahora! ¡Bala, chiquita! ¡Aaah! 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 ¡Sustos que dan gusto! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! ¡Aaah! 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 ¡Tú! ¡Vete por tu camino! ¡Aaah! ¡Pajaja! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡No! A ver. ¡Veamos cómo me va! ¡Y! ¡Toma! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Me salió re fatal! ¡Y sí! ¡Qué pe! ¡Truco! ¡Truco! ¡Vamos! ¡Gorcha! ¡Toma! ¡Ya perdí! ¡Turinito! ¡Espero que nos hagan! ¡Espero que les haya gustado mucho este video! ¡Compartid este video! ¡Y denle like! ¡Y suscríbanse! ¡Para que nosotros lleguemos a los 50.000 suscriptores! ¡Adiós! ¡Blappy wabble! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!